Buenos días, tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente, el Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Santiago. Queremos hacer esta presentación para el cumplimiento tributario 2021, que se nos viene ya dentro del próximo mes para el llenado de formulario 22. Y en este mes de marzo, bueno, la presentación de las declaraciones juradas. Todo el preámbulo que significa entregar información al servicio de impuestos internos. Bueno, para ello, desde luego, ya estamos trabajando en la determinación de la renta líquida y creemos oportuno de recordar cuáles son los elementos que significan confeccionar esta renta líquida imponible de las empresas. Entonces, les presento a Hernán Verdugo, que nos va a acompañar aquí, que también es miembro del Comité. Y nuestro presentador oficial de este tema, don Adolfo Sepulvia, que es nuestro presidente del Comité Tributario. Así que, bueno, todas las preguntas por el chat las vamos a responder y estamos para ello. Así que, don Adolfo, buenos días. Si es que usted tiene adelante la presentación. Gracias. Vamos adelante entonces con la determinación de la RLI, la renta líquida imponible para este año tributario 2021. Bien, vamos a seguir la presentación, la estructura de la ley de la renta. Y básicamente vamos a trabajar con el régimen parcialmente integrado del artículo 14A que nos rige para este año tributario. Más adelante vamos a tener uno que está relacionado, obviamente, con las PYMES. Y esto significa los obligados a llevar contabilidad completa y que tributan básicamente en base a renta efectiva. Importante señalar que tenemos la resolución 19 del Servicio de Impuesto Interno del 23 de febrero de este año. Esto que nos da los registros que deben llevar este tipo de contribuyentes, los 14A. Y esta resolución señala básicamente seis registros. El registro de renta empresarial, que es el anexo 1. El 1.1, los saldos iniciales al 1 de enero del 2020. El anexo 2, la renta líquida imponible, el cual tenemos que cumplir para los efectos, ¿cierto?, de la tributación. Está el anexo 3 con los retiros en exceso. El 4, la depreciación, que lo vamos a ver, que es súper importante. Y el 5, el registro interesante. Esto es el registro del control de renta que se estima en retirada, en el caso del artículo 38B, que se refiere básicamente al término de giro. Mientras no ocurre la adjudicación. Esto es súper importante mirado desde el punto de vista prácticamente del capital propio, porque se entiende que forman parte del capital propio al momento de la adjudicación, no al momento del término de giro, que pueda haber un lapso ahí en el tiempo entre una fecha y otra. El registro, el que ustedes ven en pantalla, que no se ve muy bien, pero lo vamos a seccionar. La determinación de renta líquia, que parte obviamente con los resultados del balance financiero, los agregados y deducciones, ahí llegamos obviamente a un subtotal, que tendríamos la deducción del beneficio de la letra del artículo 14, excepto en el ejercicio del término de giro, que también lo vamos a ver, que básicamente es el incentivo al ahorro. La rebaja del impuesto de primera categoría en carácter de voluntario, que es un efecto interesante. Y en el caso de pérdida tributaria, que podemos imputar todavía el PPUA con respecto a los retiros o distribuciones que se reciban de otras empresas, habiendo pérdida al término del ejercicio. Hay unas notas ahí que son importantes, tenerlas presentes. Así que vean esa resolución 19 en el detalle. Vamos a la renta líquida imponible, la estructura de la ley no ha cambiado, pero sí una serie de situaciones importantes que vamos a ver una a una. Los ingresos brutos, el artículo 29, el costo directo, los gastos. Aquí hay un problema importante, que hablábamos necesariamente de los gastos necesarios, ¿se recuerdan ustedes? En función de inevitables, ineludibles, conceptos bien complicados que siempre nos complicaban, en especial en las fiscalizaciones. Y ahora entra un concepto con respecto al gasto necesario en función de la aptitud del gasto. Ya lo vamos a ver en más. Los efectos de corrección monetaria, que están en el 32, pero la corrección monetaria, obviamente, es el artículo 41. Los agregados y las deducciones corresponden. Los ingresos brutos, bueno, como dice la ley ahí, son todos los ingresos derivados naturalmente de la explotación del giro de actividad, excepto los que no constituyan rentas, según el artículo 17 o alguna ley especial, obviamente, que puede existir en algún momento, o que existe en algún momento. Hay que tener cuidado, obviamente, también con los ingresos exentos, lo que no nos menciona, este artículo 29. Los ingresos brutos, tenemos que decir que son de fuente chilena o de fuente extranjera. Y de fuente chilena se pueden ser devengados o percibidos, básicamente, el hecho que ocurra primero, diría yo, del punto de vista, ¿cierto?, de su estructura. Y con respecto a la renta de fuente extranjera, son percibidos en función del artículo 12, que sería la regla de carácter general. O sea, cuando percibo la renta que tengo en el extranjero o que obtengo en el extranjero, es cuando la veo de reportar en Chile. Y en la medida que puedo usar los créditos con respecto a esas rentas por impuestos pagados en el exterior, debería adicionarlos, ¿cierto?, como parte de la base impunida. Pero también las rentas de fuente extranjera pueden ser devengados en función del artículo 41G, que básicamente corresponde, ¿cierto?, a todas aquellas empresas que tenemos en el exterior, pero que controlamos en un 50% más, o más, digamos, ¿ya? El artículo 41G, en el fondo, es una renta atribuida. En función de la ley 21-2-10, que la vamos a mencionar en varias oportunidades, ¿cierto?, esta es la ley de febrero del año pasado, de modernización tributaria, ¿cierto?, introdujo una cosa bien interesante y bien especial con respecto al devengamiento de los ingresos, básicamente en función de la adquisición de compras de títulos de crédito, carteras de crédito, ¿ya? Que es la diferencia positiva entre el valor nominal y la adquisición, ¿ya? Pero solamente, ¿cierto?, cuando esas rentas se encuentran percibidas. Por lo tanto, el costo, ¿cierto?, que vamos a tener ahí del instrumento que estamos adquiriendo a un menor valor, obviamente es el valor de adquisición. Y cuando empecemos a percibir el valor entre el valor de adquisición y el valor facial o nominal va a ser en función de la percepción. Esto es súper importante porque la tesis de impuesto interno hasta antes de esta modificación era que si yo adquiría, ¿cierto?, un instrumento de este tipo, se me generaba de inmediato el ingreso bruto, ¿ya? Y esto incluye también a los bonos en la misma medida. O sea, yo creo que esta es una muy buena modificación, ¿cierto?, y que va al reconocimiento de la percepción. Entre las partes relacionadas, este tipo de instrumentos necesariamente tienen que ser a valor de mercado, ¿ya? Y desde el punto de vista de las partes relacionadas hay que aplicar el artículo octavo del número 17 del Código Trutario, que es bastante extenso en función de quiénes están relacionados, ¿ya? Trabajamos a su vez ahora de estos ingresos brutos el costo directo, ¿ya? Que está en función de las mercaderías nacionales, que es el valor o precio de adquisición y optativamente los fletes y seguros. Eso no ha cambiado, así que no lo vamos a introducir mucho en eso, salvo que tengamos algunas preguntas muy precisas sobre este punto. Y en función de las mercaderías internadas en el país por el propio contribuyente, sería el valor SIF, los derechos de internación, los gastos de desanomiento y optativamente los fletes y seguros, obviamente, en la parte nacional. Y con respecto a los bienes de proceso terminado, el costo directo es el valor de la manera prima, ¿ya? Y el valor de la mano de obra. El valor de la manera prima, por la misma estructura, ya sean comprados en el mercado nacional o importado directamente o internado directamente por el contribuyente. ¿Ya? El costo directo en función del valor, ya los métodos a utilizar según la ley de renta, son los costos directos más antiguos, ¿cierto? Que en nuestras palabras es el FIFO o PEP, ¿ya? O el costo promedio ponderado, ¿ya? Y esto hay que mantenerlo durante cinco ejercicios comerciales consecutivos, ¿ya? Interesante es el oficio en el año 2008-62 reciente, de fecha 10 del, de cómo se llama, de diciembre de este año, que alguien preguntó, oiga, yo puedo calcular en función de las diferencias de inventario, ¿ya? Y el impuesto interno categóricamente dice, mire, no, ¿ya? No es posible aplicar dicho método, tiene que ir básicamente, ¿cierto? A los costos directos más antiguos o el costo promedio ponderado, ¿ya? La otra rebaja, ¿cierto? que es súper importante, donde tenemos la mayor cantidad de modificaciones con respecto a la ley de inmunización tributaria, son los gastos, ¿ya? Entonces, decimos gastos necesarios, ¿y qué pasa ahora? Porque aquí hay un cambio importante, la ley 21.210, ¿ya? Díseme que tenemos que deducir, naturalmente, de la renta bruta, ya todos los gastos necesarios, entendiendo portales aquellos que tengan aptitud para generar renta en el mismo ejercicio o futuro ejercicio, y se encuentren naturalmente asociados al interés de desarrollo o mantención del giro del negocio. Este es un cambio superlativo dentro de la legislación, porque ya no tenemos que estar pensando en el gasto inevitable, ¿cierto? indispensable, etcétera, toda la nomenclatura que teníamos hasta antes de esta modificación, ¿ya? La aptitud para generar renta, ¿cierto? Según la circular de impuestos, dice, de acuerdo con esta definición, no solo son gastos necesarios los desembolsos que generan rentas grabadas con el impuesto de primera categoría, sino también aquellos que son aptos que tengan la potencialidad para generar renta. Miren qué importante esto, ¿ya? Sea en el mismo ejercicio en que se efectúa naturalmente el gasto o en los futuros ejercicios, aunque en definitiva no generen, ahí me faltó, no generen renta, ¿ya? Esta es la circular 53 de fecha 10 del 8 del 2020 que habla básicamente sobre esta situación, ¿ya? Agrega esta circular que dice que además de la aptitud o la potencialidad de generar renta en los términos, ¿cierto? que vimos en la transparencia anterior, esto es el desembolso de renta asociada al interés y el desarrollo y la mantención del giro del negocio, ¿ya? Sea que su origen dice provenga o no de una obligación contractual, ¿ya? entonces ahí vamos a ver que podemos tener muchas cosas de carácter voluntario y en especial vamos a ver algunas situaciones relacionadas con el COVID, el bicho que no, todavía no sigue ahí complicando la vida, ¿ya? Esta es la circular 53, yo les recomiendo que vayan porque hay situaciones mucho más extensas que las que estamos comentando aquí y que por efectos de tiempo, ¿cierto? no nos es posible introducirlas todas, ¿ya? Pero aquí, como digo yo, hay un cambio superlativo dentro de nuestra legislación en la ley 21.210 del año recién pasado, ¿ya? Viene este otro párrafo, ya dice, luego, si bien hay gastos que son transversalmente necesarios para el desarrollo de la actividad económica o para distintos construyentes, por regla general dice, la necesidad del gasto deberá de terminarse conciendiendo los hechos el giro al construyente de la actividad económica que realiza, entendiendo que son necesarios los desembolsos que tienen por objeto el desarrollo y la mantención del giro activa de la primera categoría, lo que comprende también la realización de nuevos proyectos de actividades económicas que se tenga interés en desarrollar, ¿cierto? Aunque en la práctica, ¿cierto? esos nuevos proyectos o desarrollos no lleguen a feliz término, ¿ya? Eso lo van a encontrar con mucho mayor detención en la circular 53, ¿ya? Ya que estamos haciendo referencia, ¿ya? Ahora, sigue agregando naturalmente la disposición en este artículo, este del 31, que dice, obviamente, en la medida que no han sido rebajados en virtud del artículo 30, que estén formando parte obviamente del costo, ¿ya? Se encuentran pagados abogados o deudados, eso ya lo conocemos durante el ejercicio comercial correspondiente, y siempre que se acredite y lo justifiquen en forma fehaciente ante el servicio, o sea, ante el servicio de impuesto interno. O sea, otras características, ¿cierto? no han mutado, siguen siendo ciertos requisitos esenciales para calificar cuando estamos en presencia ahora de un gasto de carácter necesario, básicamente con respecto a la actitud del gasto. Los gastos relacionados con vehículos, que tampoco ha cambiado mucho en el recurso de automóvil, estación vagon y similares, hay una excepción. Esto se agrega con respecto a la ley 21.2.10. Cuando el director de servicios de impuestos internos mediante la resolución fundada, lo establezca por cumplirse los requisitos establecidos en la primera parte de este inciso, ¿ya? Recuerden que aquí había una facultad a juicio exclusivo prácticamente de impuestos internos, pero esa facultad ya no la tiene el director, porque si se cumple con los requisitos del inciso primero, ya va a estar obligado naturalmente a autorizar gastos relacionados con automóviles, estación vagon y similares, especialmente con estación vagon y similares, yo creo que los automóviles va a ser siempre bastante más complicado. Los gastos en supermercados y similares, ¿cierto? Toda la mecánica que tendríamos hasta el ejercicio 19, ¿ya? Que se presentaban cuando no excedía a cinco unidades de tributo anual en los mayores y similares preinformación al servicio de impuesto interno, esto fue derogado por la ley de 21.000 días, así que ya no tenemos que cumplir con ninguna de esas exigencias, ¿cierto? Que no excedan de cinco y mayores a cinco con la información al servicio, ya eso no corre hoy en día, ¿ya? Simplemente tenemos que tener presente, ¿cierto? La actitud del gasto, o sea, todo lo que está en este inciso primero en el artículo 31. Los gastos incurridos en el extranjero, eso no ha cambiado, con documentos emitidos en el exterior, en función de fecha, montos, de la operación, la indemnización en domicilio, el prestador de servicios o del vendedor de los bienes, ¿ya? Gastos especiales, que básicamente son los distintos números que tiene este artículo 31, ¿cierto? De la ley de la renta, ¿ya? En función de los gastos especiales, ¿ya? Miren la reacción que tiene día este inciso, ¿ya? Dice que prioridad la deducción de los siguientes gastos especiales, siempre que además de los requisitos que para cada caso se señalan, cada uno tiene, ¿cierto? Su propia mecánica, cumplan los requisitos generales del inciso primero en el artículo 31, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo esta normativa, ¿ya? En la medida que a estos últimos le sean aplicables estos requisitos generales, conforme naturaleza del gasto respectivo, o sea, se aplica también la mecánica del artículo 31, en la medida, ¿cierto? Que el gasto, ¿cierto? De estos números especiales que contempla el 31, obviamente los permite, ¿cierto? Esta es una reacción que está en función básicamente, ¿cierto? De la nueva reacción en definitiva de este artículo 31 del inciso primero, ¿ya? Los intereses, eso no ha cambiado, pagados, adudados, sobre las cantidades adudadas, ¿ya? Los intereses y demás gastos financieros relacionados con créditos que provienen de la adquisición de derechos sociales, acciones, bonos, ¿ya? Y cualquier tipo de capital mobiliario no ha cambiado, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí hay una facultad del contribuyente de pleno derecho para considerar, ¿cierto? A estos intereses como un gasto, ¿cierto? del sistema general, ¿ya? Porque probablemente en función de las acciones, por ejemplo, ¿ya? Que se transan en bolsa y ahí nos genera un ingreso en la renta y si yo he adquirido esas acciones con un crédito, bueno, tengo la alternativa de que estos intereses o los asigno al ingreso en la renta o los asigno a los ingresos de carácter general, o sea, esa es la facultad que tengo y esto no ha cambiado con respecto a los intereses, ¿ya? La ley dice que no se aceptan los intereses y reajustes pagados de DAO sobre estos créditos o préstamos que se emplean directa o indirectamente en la empresa, en la adquisición y mantención y explotación de bienes que no producen rentas grabadas, ¿ya? Pero aquí también hay un oficio muy antiguo del año 91 que dice, mire, consigue esos intereses considero parte del costo o el gasto, depende de usted, es facultad suya como contribuyente aplicar esta metodología que está en el oficio de 1454 del año 91. Impuestos, tampoco hay cambios en los impuestos, son las leyes chilenas que no sean los de la ley de la renta, ¿ya? Excepto el impuesto específico de la actividad minera, el exceso de endeudamiento y las contribuciones de raíces, ¿ya? Que del origen a crédito fiscal, ¿ya? Pérdidas tributarias, aquí sí que hay cambios. Las sufridas durante el ejercicio, las pérdidas materiales, ¿ya? incluyen las que provengan de delitos contra la propiedad, ¿ya? Y después tenemos los ejercicios anteriores y al término del ejercicio que obviamente incluye las que vienen de la renta, ¿ya? Vamos a conversar de todo esto, ¿ya? Y estas pérdidas se calculan o determinan en función del artículo 29 al 33 de la ley de la renta, ¿ya? En función de las pérdidas materiales, ¿ya? Aquí se introduce el costo de ciertos bienes que son pérdidas con respecto a esta ley 21-2-10, ¿ya? Que me dice, mire, esto es interesante, ¿ya? Porque dice, se incluye también la deducción del costo para fines tributarios de aquellos alimentos destinados al consumo humano, alimentos para mascotas, productos de higiene y aseo personal, productos de aseo y limpieza, libros, artículos escolares, ropa, juguete, materiales de construcción, entre otros. O sea, esta es una numeración que es o puede ser ampliada, digamos, ¿ya? Que corresponde a bienes de uso con supo y cuya característica y condición se termina en la resolución del servicio de impuestos internos. Esto ya estaba vigente de alguna manera en resoluciones del servicio de impuestos internos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué decimos esto? Porque miren, dice que para estos efectos se exigirá que se trate de bienes respecto a los cuales su comercialización se ha vuelto inviable por razones de plazo, perfectos, fallas, etcétera, digamos, ¿ya? y conllevan la decisión de los productores y vendedores de eliminar esos productos del mercado, ¿ya? Pero que siguen conservando sus condiciones para el consumo o uso que correspondan, pero que sean entregados gratuitamente a instituciones sin fines de lucro debidamente inscritas ante el servicio de impuestos internos. O sea, esto ya lo tenía reglamentado el servicio de impuestos internos, pero ahora lo vemos que está dentro de la ley y en función del costo, ¿ya? de los bienes que son una pérdida, ¿ya? Entonces uno, la pregunta que se hace aquí, ¿el impuesto internos tenía atribuciones para haber hecho esto antes? De mi punto de vista, no, pero obviamente que era una buena medida desde el punto de vista de este tipo o estas situaciones con respecto a estos bienes, ¿ya? Y obviamente están en juego las instituciones sin fines de lucro, o sea, esto no es para sacar un provecho por otro lado, ¿ya? Y de ese punto de vista estas instituciones que tienen que estar inscritas en el servicio de impuestos internos con todo lo que eso significa, ¿ya? Es para la institución gratuita, ¿cierto? Pero básicamente en función de personas, ¿cierto? De escasos recursos, digamos, que es lo que en definitiva, ¿cierto? Están parados dentro de esto, ¿ya? Ahora, se agregan otras cosas, digamos, dice, del mismo modo se procederá la entrega gratuita de especialidades farmacéuticas y otros productos farmacéuticos que autoricen naturalmente el Ministerio de Salud, ¿ya? Porque esto tiene un control bastante exhaustivo, digamos, ¿ya? Bajo los requisitos de ese y condiciones que dicho reglamento determine, ¿ya? A establecimientos asistenciales público-privado, pero para ser dispensado en la misma condición de creatividad a los pacientes, o sea, pacientes de escasos recursos, ¿ya? Esto vamos a ver cómo va a estar reglamentado, ¿ya? También de confinar con lo dispuesto en la ley 20.920 que establece el marco para la gestión de residuos, ¿ya? Se establece que esto también pueden ser entregados, digamos, ¿ya? Y no se aceptará como gasto, ¿ya? Dice la responsabilidad, perdón, esto está en función de la responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje, o sea, cuando yo esos productos, ¿cierto? que tienen esta gestión de residuos, digamos, para que sean una pérdida tributaria, ¿ya? Necesariamente tienen que cumplir con la gestión de residuos, ya que están en esta ley 20.920, o sea, es un reciclaje, digamos, ¿ya? Dice, no se aceptará como gasto y se afectará con el impuesto único establecido en el inciso primero, artículo 21, la destrucción voluntaria. Entonces, fíjense que a través de esta ley tributaria me están diciendo, oiga, si usted no cumple con la sección de residuos, del reciclaje, ¿ya? Que está establecida en esta ley 20.920, ¿ya? Que es en el marco del medio ambiente y obviamente de las disposiciones de carácter sanitaria, ¿ya? Si no cumple con eso, usted va a estar afectado por el artículo 21, la ley de la renta, que nos cuesta obviamente un 40%. ¿Ya? Esta ley, ¿cierto? Establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje. ¿Ya? O sea, aquí una obligación de la ley 9020, si no se cumple, se transforma en un castigo tributario con respecto al artículo 21. ¿Ya? Después me dice podrán asimismo deducirse las pérdidas de ejercicios anteriores que es la otra normativa que tenemos siempre que concurran los requisitos del inciso precedente. ¿Ya? Esto es interesante porque me dice que la acreditación de las pérdidas tributarias arrastre a través de imágenes digitales de los respectivos comprobantes vagos de su embolso, una pérdida de arrastre, digamos. La puedo justificar con imágenes digitales de los respectivos documentos de pago. Vean también el oficio 2006-96 de noviembre del año 20 que hace un poquito más extensivo a este tipo de situaciones con respecto básicamente a las imágenes digitales de los documentos. ¿Ya? Y básicamente la destrucción que yo puedo tener de ese tipo de documentos. Las pérdidas de arrastre al término del ejercicio, ¿cierto? Todavía puedo seguir recuperando el PP1. ¿Ya? En función del artículo vigésimo séptimo transitorio de la ley de 21.210. Porque en definitiva el PP1 y ustedes ya no lo van a encontrar en la redacción de la ley de la renta. Lo vamos a encontrar en este artículo vigésimo séptimo transitorio. ¿Ya? Que cuando naturalmente estamos recibiendo dividendos, ¿cierto? O retiros de otras empresas y teniendo pérdida tributaria al término del ejercicio, ¿cierto? Podemos recuperar el PP1. Pero solo por los años tributarios de este 2021 hasta el 2024. ¿Ya? Cuando se persigan como estamos diciendo retiros dividiendo afectos a los impuestos finales naturalmente. ¿Ya? Y por el año tributario 21 que nos ocupa solo vamos a recuperar un 90%. O sea, no vamos a recuperar el 100% del impuesto. Vamos a recuperar el 90% del impuesto. ¿Ya? El año tributario siguiente va disminuyendo esta cifra. ¿Ya? Al 80%, al 70%, al 50% respectivamente. ¿Ya? Por lo tanto, con el año tributario 2025 no será posible, ¿cierto? Recuperar impuestos por pérdidas tributarias en el PP1. ¿Ya? Esa es la normativa que está en este artículo transitorio de la ley 21.210. Créditos incobrables. Aquí también hay cosas súper, súper importantes. ¿Ya? Vamos viendo cuáles son esas situaciones. La ley me dice, miren, los créditos castigados durante el año siempre han sido contabilizados oportunamente y se hayan agotado pronunciadamente los medios de cobro. ¿Ya? Eso sigue vigente. ¿Ya? Y tendríamos que recordar el Secular 24 del año 2008 del Servicio de Impuestos Internos y recuerden que ahí el Puesto Interno hizo una estatificación en función de los valores que íbamos a castigar con respecto al valor de la deuda o del crédito que teníamos que castigar. ¿Ya? Eso sigue absolutamente vigente a la fecha. ¿Ya? Y eso nos obliga a un registro tributario también del castigo de los incurables que está en la reducción 96 de ese año 2008. ¿Ya? Como digo, esta primera parte de los créditos incurables sigue sigue plenamente vigente. ¿Ya? ¿Quién introduce la Ley 2210 sobre removerización tributaria? Me dice, mire, siempre el juicio de los impuestos en este inciso o del párrafo anterior, los contribuyentes se podrán deducir de la renta líquida, salvo que se trate de operaciones relacionadas en los términos del número 17 del artículo octavo del Código Tributario, o sea, parte relacionada, los créditos que se encuentran impagos por más de 365 días contados desde su vencimiento, o el valor que resulte aplicar un porcentaje sobre el monto de los créditos vencidos. Entonces, si miramos el inciso primero, que sigue vigente, agotando pronunciadamente los medios de cobro, y lo que se introduce aquí, tenemos tres posiciones. Y me dice, el servicio mediante resolución sucesiva establecerá los rangos de porcentaje que se tomarán como referencia de incobrabilidad que arriesguen el sector o el mercado relevante en que opera el contribuyente. Y las recuperaciones totales o personales del crédito se conocerán naturalmente de acuerdo al impuesto del artículo 29. O sea, hacemos el castigo en función de toda esta normativa, pero cuando nosotros recuperamos, naturalmente se nos genera un ingreso. Veamos este oficio 523 de 19 de febrero de este año que me dice, mire, en suma, a partir del primero del año 20, el contribuyente tiene tres alternativas para el castigo de crédito incobrables. Utilizar la regla del inciso primero, ¿cierto? Del número 4 de los créditos incobrables, ¿cierto? En función de lo que ya hemos comentado. Agotar potencialmente los medios de cobre con los circulares que regulan la materia correspondiente. Ve, utilizar la primera regla del párrafo segundo, el número 4 del inciso 4, que permite deducir como incobrables los créditos que se encuentran impagos por más de 360 días contados de su vencimiento. O sea, pasado 365 días podemos obviamente castigarlo. o utilizar la segunda regla que permite deducir como crédito incobrables aplicando un determinado porcentaje el que naturalmente tiene que ser determinado a su vez por el servicio de impuestos internos tomando como referencia los factores de incobrabilidad. Y sobre este punto de los porcentajes de impuestos internos dictó la resolución 121 del 29 de septiembre del año 20, o sea, el año pasado. ¿Ya? Y aquí me dice, mire, los plazos entre 1 y 90 días por el año comercial 2020, año tributario 21, 10%. ¿Ya? Año comercial 21 y siguiente 5% sin perjuicio a las resoluciones que pueda publicar más adelante. Si el crédito está encobrado entre 91 y 180 días, podría castigar un 50%. ¿Ya? Y del 21 y siguiente un 25%. Así que aquí es interesante esto. ¿Ya? En los plazos entre 181 y 365 días, 75% para este año tributario y 50% para los restantes. volviendo a insistir que estos porcentajes de los años siguientes podrían cambiar. ¿Ya? Entonces aquí ustedes tienen que decidir aplican el inciso primero en función de la de tener prudencialmente agotados los medios de cobro con todo lo que eso significa o irse con respecto a estos plazos. ¿Cierto? Entonces aquí si el crédito que ustedes tienen ya lleva más de, o sea, no sobrepasa los 90 días, podrían castigar un 10%. Entonces si tienen crédito en esta situación podrían ya tener un castigo. ¿Ya? Si lleva hasta 180 días, fíjese un 50%. ¿Ya? Y hasta 365, un 75%. O a lo mejor ustedes dicen no, yo espero los 365 días. O sea, más de los 360 días porque ahí podría resticar completo el crédito incurable. Si no, voy a tener que irlo parcelando o seccionando. ¿Ya? Interesante esta normativa reciente, ¿Cierto? Que trae la ley 21.210 con respecto a los créditos incurable. ¿Ya? Y la resolución 121 del 29 de septiembre del año 20, ¿Cierto? Con respecto a estos porcentajes, me introduce un registro tributario de castigo deuda incurable según el vencimiento con respecto a estos porcentajes que es la que estamos viendo aquí, digamos. O sea, que si ustedes van a aplicar los porcentajes correspondientes ya en relación a esta resolución, tienen que llevar este registro. ¿Ya? Ténganlo presente. Importante. O sea, nos obliga, ¿Cierto? A cosas administrativas que no podemos eludir para la justificación naturalmente de los distintos componentes de este tipo de crédito. ¿Ya? Pasemos a otra situación. Depreciación del activo fijo. Y aquí también tenemos cosas importantes, interesantes ya en función de la ley 21.210 ¿Ya? Y de otra ley que ya vamos a mencionar que nos ha dado ciertas cosas muy interesantes. Bueno, esto no ha cambiado. La depreciación normal o acelerada, ¿Cierto? Y una especial. ¿Ya? La depreciación normal es la que ha fijado impuesto interno en función de los años de vía útil, ¿Cierto? ¿Ya? Sobre el valor neto como dice la ley. Y esos años de vía útil están en la circular 43 del año 2002 del servicio de impuesto interno. ¿Ya? También en esa misma circular están los años acelerados, digamos. ¿Ya? Así que tiene los dos componentes de esa circular. La depreciación acelerada son los bienes nuevos o internados. ¿Ya? Una vía útil y que alienta un tercio de lo normal. Son los bienes de vía útil ya de tres o más años. ¿Ya? Y se aplica solamente para los efectos de la renta líquida imponible porque esto me da origen ¿Cierto? Al DAN. ¿Ya? Hasta la diferencia entre la depreciación acelerada y normal que tengo que controlarla. Ya vamos a ver que es un registro bastante importante de vía. Y esto hay que determinarlo bien por bien. ¿Ya? Hay una depreciación especial que es la petición del contribuyente ¿Ya? Y quienes intervienen en esto son los directores regionales que pueden modificar el régimen de depreciación. Esto no lo he visto en los últimos años aplicados ¿Ya? Son bastante estrictos ¿Ya? Para darnos alguna depreciación más distinta a la normal o a la acelerada. ¿Ya? Los bienes inservibles pueden aumentar al doble la depreciación correspondiente o sea la normal o la acelerada ¿Ya? Y eso no se había visto mucho ¿Cierto? En instrucciones de impuesto interno pero un oficio reciente el 364 del 2 de febrero de este año 2020 ¿Cierto? Me dice que sí la que usted puede llevar al doble es la normal o la acelerada que ha venido aplicando sobre el bien respectivo. ¿Ya? Interesante esa posición ¿Ya? Y obviamente esto tiene efecto en el DAN ¿Cierto? Si la estamos llevando al doble entonces estamos teniendo que controlar eso en el DAN ¿Ya? Existe la depreciación del artículo 31 5bis que es básicamente para las pymes ¿Ya? Esto sufrió una modificación por la ley 20.002 cuando los 360 anteriores tienen ingresos igual o inferior a 100.000 UF ¿Ya? O no superior a las 100.000 tienen que ser bienes nuevos usados la vía Últir es un décimo de la fijada por el servicio de impuesto interno ¿Ya? De la normal obviamente ¿Ya? Y no puede ser obviamente inferior a un año y naturalmente esto tiene efecto en el dólar ¿Ya? porque este tipo de depreciaciones es solamente para los efectos del pago del impuesto de primera categoría ¿Ya? La acelerada ya está especial para este tipo de construcción Depreciación por leyes especiales la ley 21.210 de fecha 24 ¿Cierto? de febrero del año 20 tiene un artículo vigésimo primero transitorio un vigésimo segundo transitorio y un vigésimo segundo transitorio bis y estos artículos fueron modificados a su vez por el artículo 3 de la ley 21.256 de fecha 2 de septiembre del año 20 que introduce a su vez en este artículo tercero ¿Cierto? Otra depreciación ¿Ya? y que es instantánea Veamos este tipo El artículo vigésimo primero transitorio ¿Ya? Se refiere a bienes nuevos o importados adquiridos entre el primero de octubre del año 19 y hasta el 31 de mayo del año 20 Esto fue modificado ¿Cierto? en esta fecha hasta el 31 de mayo por la ley 21.256 ¿Ya? destinado destinado a nuevos proyectos de inversión ¿Ya? Y esto de alguna manera me permitía ¿Cierto? Para estos bienes una depreciación instantánea del 50% y el 50% restante aplicar el artículo 31.5 o 5 bis Eso significaba que podría entonces a ese otro 50% aplicarle la normal o acelerada o bien un décimo ¿Ya? Pero esto obviamente tiene efecto en el DAN ¿Ya? Entonces solamente estas depreciaciones van en función del impuesto de primera categoría ¿Ya? El artículo el artículo vigésimo segundo transitorio viene instalado físicamente y utilizado en la producción de bienes y servicios durante un mínimo de tres años en la región de la Araucanía depreciación instantánea en los bienes adquiridos entre el primero de octubre del 19 y el 31 de mayo del 2020 que este plazo el 31 de mayo fue modificado por la ley 21.256 en el artículo tercero que les he mencionado ¿Ya? Y también tiene efecto en el DAN ¿Ya? O sea esta depreciación instantánea era solamente para los efectos ¿Cierto? De la determinación de la renta imponible del impuesto de primera categoría en esta región de la Araucanía Instrucciones del servicio sobre esta materia la circular 31 de fecha 24 de abril del año 20 y la resolución 45 de fecha 24 de abril también de ese año 20 si ustedes se quieren introducir con mayor precisión y la circular 11 de fecha 17 de febrero de este año 21 por las modificaciones de la ley 21.256 esta ley 21.256 como ya dijimos ¿Ya? Perdón sí la 21.56 le introduce un artículo vigésimo segundo transitorio bis a la ley 21.210 ¿Ya? Me dice mire los bienes físicos y activos movilizados nuevos importados en el periodo entre el 1 de junio del año 20 por eso lo que habíamos dicho hasta ahora con respecto a las dos depreciaciones anteriores dejen hasta el 31 de mayo entonces para estos bienes que se adquieran entre el 1 de junio del año 20 y el 31 de diciembre del año 22 mire hasta donde amplió esta situación podrán depreciar de ese hecho bienes de manera instantánea e íntegra en el mismo ejercicio comercial en que se han adquirido los que quedarán naturalmente valorizados en un peso o sea aquí tenemos una precisión instantánea ¿Ya? para los contribuyentes del artículo 14a categóricamente interesante importante ¿Ya? y en lo no contemplado eso se aplica el artículo 31 número 5 o sea eso significa que tengo efecto en el DAL ¿Ya? muy importante y este es el registro que crea la resolución 19 que mencionamos al principio ¿Ya? del control de la depreciación normal y o seriedad de los bienes físicos en el activo inmunizado incluyendo naturalmente estos otros regímenes de depreciación de estas leyes especiales de la 21.210 y la 21.256 ¿Ya? hay que informar la información del bien la depreciación normal la depreciación acelerada ¿Cierto? y la diferencia entre la acelerada y la normal incluyendo que las instantáneas o las del 50% etcétera son depreciaciones obviamente aceleradas miradas desde el punto de vista ahora esto no se ve muy bien aquí ¿Cierto? en la pantalla ¿Ya? pero yo lo seccioné la información del bien mire este número interno del bien la descripción del bien la fecha de adquisición monto de adquisición fecha de funcional necesidad de funcionamiento la cuenta contable asociada ¿Ya? ¿Ya? monto antes la corrección monetaria la depreciación la corrección monetaria el valor de mía actualizado la vía útil total en meses recuerde que impuesto interno ¿Cierto? maneja toda esta información en función de de mesa la depreciación normal ¿Cierto? todos los términos correspondientes que ustedes van a tener que llegar bien por bien ¿Cierto? ¿Ya? y la depreciación acelerada para llegar a la diferencia entre la normal y la acelerada ¿Cierto? que es el control que tenemos que hay que tener ¿Ya? interesante importante con respecto a esto ¿Ya? este artículo vigésimo transitorio bis que está en la ley 21.00210 dice además de la depreciación intentada sobre los activos fijos ¿Ya? estructuró una amortización intentada sobre bienes intangibles o sobreintangibles mejor dicho ¿Ya? esta amortización dice no se aplica a la que regula el artículo 31 número 9 que corresponde al goodwill ¿Ya? y que se genera en los casos de fusión de social ¿Ya? o sea tuvo aquí el cuidado la ley para decir mire eso es eso es intangible no son los que están en la ley de la renta en el artículo 39 con respecto al goodwill ¿Ya? y la verdad que no pueden serlo digamos por lo que vamos a conversar esto es intangible dice son aquellos que se adquieren el periodo de comprensión entre el 1 de junio y el 31 de diciembre del año 22 o sea esto es muy similar a la revisión intentada pero viene en esta misma fecha ¿Ya? y son activos intangibles destinados naturalmente al interés o desarrollo o mantención del negocio ¿Cierto? la actividad naturalmente del contribuyente ¿Ya? y podrán depreciar dicho activo de manera instantánea e íntegra en el mismo ejercicio comercial ¿Cierto? en que sean adquiridos los que quedarán valorizados al valor de un precio o sea muy similar a la en su concepto a la expresión instantánea de los bienes de activo fijo ¿Ya? para este efecto dice solo se considera activo intangible se debería que ejerza el régimen que contemple el inciso anterior lo siguiente los derechos de propiedad industrial protegidos por la 19.039 ¿Ya? son las marcas ¿Cierto? ¿Ya? todo lo que está regulado básicamente en esta en los derechos de propiedad industrial ¿Ya? los derechos de propiedad intelectual que están protegidos en la ley 17.336 uno de los interesantes ahí son los software pero está la música aquí es libros etc. ¿Ya? Y los de la nueva variedad vegetal protegida conforme la ley 19.348 esos son el desarrollo de las semillas genéticas que hay de toda una variedad súper importante que regula esta ley y que tienen que estar inscritos ¿Quiénes participan en eso? en la propiedad industrial ¿Cierto? el el INAPI que se llama ¿Ya? los derechos de propiedad intelectual hoy día los maneja el Ministerio de la Cultura ¿Ya? y las nuevas variedades vegetales están a través del SAC ¿Ya? Entonces dice que para efecto de la revisión o fiscalización los organismos ante los cuales se registran estos bienes intangibles tanto la propiedad industrial como la intelectual y los vegetales ¿Cierto? se inscriben los organismos que ya hemos mencionado ¿Ya? el INAPI perdón el el INAPI el Ministerio de la Cultura y el SAC ¿Ya? y deben informar al servicio de impuesto interno en la forma que les va a determinar obviamente el servicio ¿Ya? las inscripciones naturalmente ¿Ya? con respecto a este tipo de intangibles y que pueden ser depreciados de forma instantánea ¿Ya? por su parte impuesto interno de ese mediante una actuación se metía al trámite de la consulta pública ¿Ya? de acuerdo al código tributario instruirá sobre la forma de ser efectivo lo establecido en este artículo en relación a la acreditación del desembolso asociado a los bienes intangibles respectivos ¿Ya? mirado a ese punto de vista aquí vamos a ver quién con respecto a esa situación el servicio además podrá revisar o fiscalizar los valores que correspondan a las operaciones que se acojan ¿Cierto? a esta depreciación instantánea y aplicar al respecto al artículo 64 el código tributario ¿Ya? o lo que está contemplado en el artículo 41 de impuesto a la renta que son básicamente la transferencia de ¿Cómo se llama? cuando tenemos transacciones con partes que están en el exterior ¿Ya? los precios de transferencia ¿Ya? y eso nos puede llevar a pagar impuestos ¿Cierto? en función de la tasación o de lo que contempla este artículo 41 E de la ley sobre impuesto a la renta ¿Ya? un control importante que tiene impuesto interno respecto a la fiscalización de este tipo de valores complicado los valores intangibles no son fáciles obviamente de valorar ¿Ya? Asimismo dice el servicio impuesto interno de la revisar anualmente el gasto por amortización de estos intangibles en el caso fíjense ustedes que el desembolso ¿Cierto? el pago que estamos haciendo con respecto a este intangible ¿Ya? sea de un monto superior al 30% de la renta al líquida imponible del contribuyente ¿Ya? Claro todas estas normas son de alguna manera de protección ¿Cierto? para que no intentemos ir más allá ¿Cierto? de la normatía y establecer precios ¿Cierto? que no tienen una justificación así que con esto hay que tener cuidado ¿Ya? Eso entonces con respecto a las depreciaciones de activo fijo y esta nueva regla que se introduce de los intangibles ¿Ya? Y en esa ley 21 256 ¿Ya? con respecto a los intangibles ¿Ya? se entrega una facultad de información ¿Cierto? del servicio hacia el congreso a ver si en definitiva es susceptible una vez que pase esta fecha del año 22 estos intangibles puedan tener una depreciación instantánea en forma mucho más permanente ¿Ya? Ahora pasemos a otro tema remuneraciones aquí también sé que hay cosas interesantes importantes ¿Ya? de la ley 29 de 10 que introduce naturalmente en el artículo 31 en la parte que corresponde a las remuneraciones dice se aceptarán como gasto las asignaciones de movilización alimentación viático las cantidades por concepto de gasto de representación participaciones gratificaciones legales y contractuales e indemnizaciones déjenme quedarse ahí antiguamente antes de esta modificación cuando hablaba de gratificaciones legales y contractuales ¿Ya? y estas participaciones etcétera tenía un concepto en que tenían que ser de carácter uniforme y eso ya no lo vemos aquí ¿Ya? en especial cuando hablaba de las voluntarias ya no vemos el concepto voluntario y eso es un punto que tienen que tener muy en cuenta y captarlo muy bien ¿Ya? y me agrega como así también otros conceptos de monumentos de similar naturaleza siempre que los mismos guarden relación directa con la naturaleza la actividad de los trabajadores de la empresa ¿Digamos en esto? Vienen aquí como quedan regulados los voluntarios tratándose de pagos voluntarios entonces está ahora expresamente en un inciso tratándose de pagos voluntarios por estos conceptos y se aceptarán como gastos cuando se paguen o ahorran en cuenta y se retengan o paguen los impuestos que sean aplicables o sea ya no tengo que cumplir con la regla de la uniformidad y que impuesto interno la había extendido a otro tipo de situaciones ¿Ya? aquí hay un cambio muy importante desde mi punto de vista personas que tengan una importancia en la empresa esto ya estaba pero tiene una reacción un poquito distinta tratándose personas dice que por cualquier circunstancia personal o por la importancia de su área de la empresa cualquiera que sea la condición jurídica hayan podido influir a juicio de la adicción regional naturalmente el servicio de impuesto interno en la fijación de sus remuneraciones estas solo se tratarán como gastan la parte que según el servicio sean razonablemente proporcionadas la importancia de la empresa las rentas declaradas a los servicios prestados a la rentabilidad del capital y naturalmente sin perjuicio los impuestos que procedan respecto a quienes perciban tales pagos aquí puede haber una suerte de doble tributación porque lo que estoy recibiendo como persona está afecta al impuesto único supongamos por el contrato de trabajo que tengo ahí pero la parte que me puedan regular aquí en la dirección regional va a estar afecta al artículo 21 hay que tener cuidado con esa situación sueldo empresarial hay un cambio aquí en el sueldo empresarial la ley no sigue hablando de sueldo empresarial pero tanto la circular de impuestos como algunos oficios que ya hayan al respecto siguen hablando de sueldo empresarial yo creo que esto es correcto de que sigamos hablando de eso por otra situación que vamos a comentar dice no obstante la disposición legal en contrario para fines tributarios se aceptará como gasto la remuneración razonablemente proporcionada en los términos del párrafo anterior valor de mercado digamos que se asigna al socio accionista o empresario individual que efectivamente trabaje en el negocio empresa y aquí viene el cambio importante en todo caso esas remuneraciones se consideran rentas del artículo 42 número 1 pero fíjese que ya no me está hablando que estas remuneraciones tienen que estar afectadas por las imposiciones laborales y aquí voy a solucionar un caso super importante o situación super importante porque con respecto a la parte laboral cuando veíamos lo que dice la dirección del trabajo y tribunales etcétera cuando el socio de una sociedad limitada por ejemplo cierto era mayoritario cierto tiene todas las responsabilidades de administración en los poderes etcétera cierto uno ve en cantidad de oficios de la dirección del trabajo que dice que aquí no hay una relación laboral entonces esto que estamos comentando el punto de tratamiento viene a solucionar en parte esa situación remuneración al cónyuge e hijo dice mira así mismo se aceptará como gasto la remuneración es pagar al cónyuge o conviviente civil del propietario o a sus hijos en la medida que se trate de una remuneración razonablemente proporcionada en los términos párrafo anterior y que efectivamente trabaja en el negocio en prensa ¿qué nos pasaba con esto con respecto al cónyuge básicamente cierto que era un gasto no aceptado en los hijos menores de 18 años tampoco era un gasto aceptado eso aquí hay un cambio también en esta situación ¿ya? volvamos al suelo empresarial y relacionado con esto ¿ya? dice hay un oficio de esto dice miren de este modo dice si bien no califican bajo el concepto de trabajadores al faltarle en la dependencia su ordenación propia de un contrato de trabajo en los hechos prestan servicios personales en la empresa evidente por lo que tributariamente dice corresponde aceptar como gasto una remuneración de mercado oficio 2007-17 de fecha 23 del 11 del año recién pasado ¿ya? aquí está el concepto que decía yo que falta ese concepto de dependencia subordinación para calificar un contrato de trabajo ¿ya? pero el punto de vista del sueldo empresarial yo puedo seguir pagando ¿cierto? un sueldo de esa naturaleza que esté en función de las remuneraciones de mercado pero va a estar afectado por el artículo 42 número 1 o sea va a estar afectado por el impuesto único o de segunda categoría ¿ya? se ha obligado la pretensión ¿ya? pero aquí me encontré con algo interesante honorario la circular dice 53 del año 20 instruyó respecto a los honorarios por servicios personales ya sean pactados con tercero o con el socio accionista empresario individual el cónyuge conviviente civil del propietario de sus hijos e interpretó que corresponden a un gasto que se rige por las reglas generales del inciso primero artículo 31 del dispuesto a la renta miren que interesante esto o sea yo puedo estar pagándole un honorario a un socio o accionista o al empresario individual o al empresario individual dice en el circular de los 53 ¿ya? y el oficio 2940 se refiere exactamente a la misma posición o sea si yo pago un horario voy a tener que emitir boleta obviamente y de ese punto de vista voy a seguir la suerte de la boleta ¿ya? no me está diciendo que esto esté afectado al 42 número 1 curiosamente ¿ya? aquí yo veo que hay algo que vamos a tener que tener mucho más aclaración más adelante ¿ya? otro algo interesante que traje a colación es el teletrabajo el artículo 152 4L del código del trabajo y el oficio 1389 de la edición del trabajo del año 20 ¿ya? este artículo 152 4L del código del trabajo se refiere básicamente al teletrabajo ¿ya? lo que se ha reglamentado como teletrabajo que está en el código laboral yo veo que tiene reglas muy insuficientes todavía ¿ya? yo creo que aquí se necesitan a través del tiempo ir regulando en forma mucho mejor ¿cierto? el teletrabajo porque eso yo creo que va a seguir esto fue producto naturalmente del COVID ¿cierto? del COVID-19 entonces me dice mire esto establece que los costos de operación el funcionamiento la mantención y reparación de los equipos de trabajo serán de cargo del empleador porque obviamente yo voy a ocupar servicios propios míos como trabajador digamos ¿ya? entonces aquí la legislación dice mire las partes pueden acordar el pago de una asignación con motivo de los gastos que van a ser necesarios para desempeñar para que el trabajador desempeñe sus funciones ¿cierto? en su casa ¿ya? como es el uso de la internet la energía eléctrica entre otros ¿ya? y desde el punto de vista las sumas pagadas como asignaciones por gasto del trabajo sujeta al artículo 31 inciso 4 número 6 para o segundo la ley impuesta a la renta dice serán deducibles como gasto para el empleador al tratarse de asignaciones guarda en relación directa con la actividad del trabajador de la empresa ¿ya? y para el trabajador es una compensación o sea no va a estar naturalmente afecta al impuesto único de segunda categoría esto está sancionado naturalmente por impuesto interno no podría ser de otra manera por el oficio 2701 de fecha 23 del 11 del año recién pasado ¿ya? pero aquí faltan muchas regulaciones en función de los gastos que uno puede incurrir como trabajador estando en su casa ¿cierto? relacionado con esta nueva mecánica de prestación de servicios laborales la remuneración en extranjero ¿ya? siempre que se acrediten fehacientemente se encuentran por altura vinculados directamente ¿cierto? relacionadas con el giro del negocio ¿ya? reorganizaciones aquí hay un término hay algo importante ¿ya? en el caso de remuneraciones y básicamente indemnizaciones me dicen en el caso de reorganizaciones de grupos empresariales que consisten reorganizaciones societarias o de funciones ¿ya? o sea aquí podría haber obviamente una fusión o podría haber ¿cierto? una división ¿ya? pero a lo mejor no existe nada de eso pero sí en un grupo empresarial estamos trasladando trabajadores en relación a su función de una empresa a otra ¿ya? entonces me dice incluyendo los procesos de toma de control o de traspaso dentro del grupo económico que contemple el traslado total o parcial de trabajadores dentro de un mismo grupo empresarial sin solución de continuidad laboral en que se reconozca por el nuevo empleador los años de servicios prestados a otras empresas del grupo ¿cierto? de alguna manera ya lo había sancionado el impuesto pero aquí nos entregas situaciones muy concretas me dice procederá la aducción como gasto el pago de las indemnizaciones que correspondan por años de servicios al término de la relación laboral proporcionalmente según el tiempo trabajado en las empresas donde se haya prestado efectivamente los servicios entonces ese punto de vista no es la última empresa donde está el trabajador quien va a asumir el gasto ¿cierto? para fines tributarios sino que lo va a tener que proporcionar en función de las empresas donde el trabajador estuvo los años correspondientes dentro de este grupo empresarial aquí es probable que tengamos algunas dificultades en casos específicos porque yo puedo tener una empresa ¿cierto? que de alguna manera yo trabajé ahí en esa empresa unos años me trasladaron a otra empresa del grupo ¿cierto? y cuando la empresa del grupo me paga la innovación final al término de mi relación laboral resulta que a lo mejor hay una empresa donde yo trabajaba que a esa empresa le hicieron un término de giro y no existe si va a pasar con la proposición pierdo desde el punto de vista empresa el gasto en esa parte como un caso ¿cierto? a analizar digamos esto como estoy tratando de advertir va a requerir mucho más ¿cierto? análisis o interpretaciones por parte de la autoridad fiscal un tema interesante que tenemos que tener presente beca de estudio eso no ha cambiado ¿cierto? máximo de una 1.5 UTDA por hijo y cuando tengo contrato convenio colectivo cuando se destina a establecimiento de educación superior son 5.5 UTDA por hijo ¿ya? las donaciones sabemos que tenemos donaciones en la ley de renta rentas municipales leyes especiales ¿ya? no vamos a comentar eso hoy día porque eso da para mucho siempre hemos pensado que tenemos que hacer un taller específico sobre este tipo de situaciones ¿ya? está el límite absoluto en la ley 1885 el famoso 5% en el total de las donaciones ya sean gastos o créditos al impuesto ¿ya? pero quiero hablar de las donaciones y gastos asociados al COVID-19 porque eso sí que es interesante e importante ¿ya? la circular 32 de fecha 29 de abril del año 20 del servicio de impuestos internos ¿cierto? habla de las donaciones al fisco las donaciones por la calamidad pública y los gastos asociados al COVID-19 ¿ya? entonces tanto las donaciones al fisco como las donaciones por calamidad pública ¿cierto? asociadas al COVID-19 básicamente son un gasto aceptado sin que les rija el límite ¿cierto? si contempla la ley que ya hemos mencionado y vamos también a mencionar algunos gastos asociados al COVID-19 que son importantes ¿ya? las donaciones de la ley 16.282 del artículo 7 ¿ya? que habla de todas aquellas donaciones con ocasión de catástrofe o calamidad pública que se paguen al Estado o a personas naturales o jurídicas de derechos públicos fundaciones o corporaciones de derechos privados a la universidad reconocida por el Estado que permitan satisfacer las necesidades básicas de alimentación abrigo habitación salud aseo ornato remoción de escombros educación etcétera están exentos de todos pagos gravamen que las afecten ¿ya? en las mismas condiciones del decreto ley 45 el año 73 ¿ya? y no se consideran para el cálculo de los líneas de contemplar artículos 10 de la ley 1865 el límite absoluto el 5% ¿ya? pero fíjense en esto el conlocación de catástrofos calamidad pública al Estado a personas naturales o jurídicas de derechos públicos o privados ¿ya? fundación o corporaciones de derechos privados etcétera de universidades ¿ya? o sea es muy amplio esto ¿ya? conlocación de las catástrofos calamidad pública bueno producto del COVID ¿cierto? el Estado declaró que estamos en calamidad pública por lo tanto las donaciones en función de ese estado de calamidad pública en los plazos que fijó y que vencieron en diciembre que de alguna manera creo que se van a reanudar ¿cierto? ese tipo de donaciones que podemos haber efectuado como empresa las podemos rebajar de la renta líquida imponibles sin límites ¿ya? de acuerdo al texto del artículo 31 ¿cierto? el nuevo lo reseñaron los párrafos anteriores la necesidad de mantener el desarrollo de la actividad económica por parte de las empresas así como la opción de medidas para la protección de la salud de sus trabajadores y tercero como consecuencia de la contingencia sanitaria que atraviesa el país mediante la presente circular dice se confirma que bajo el nuevo concepto de gasto pueden deducirse como gastos o sea aquí impuestos internos en función de esta circular miren como amplió todos los gastos que podamos incurrir en función del COVID ¿ya? aquellas cantidades incurridas voluntarias obligatoriamente por los contribuyentes destinadas a evitar contener o disminuir la propagación del COVID en el 19 ¿ya? así como aquellos en bolsa estimados a minorar o balear sus efectos que tengan por objeto en general resguardar los intereses del negocio del contribuyente garantizando por ejemplo sus ingresos presentes o futuros la mantención o apoyo de sus trabajadores incluyendo el pago de remerciones a pesar de que no hayan podido concurrir o presentarse a sus lugares de trabajo por casos fortuitos fuerzas mayores suspensión temporal de relación o cualquier otra cabello que hubiera un efecto del COVID ¿ya? la realización del plan estratégico de negocio y fidelización de clientes evitar un mayor desembolso futuro cualquier otro que se realice con interés ¿cierto? para el desarrollo de la mantención del negocio o sea todo lo que está relacionado con el COVID esta circular me dice impuesto interno que yo lo puedo utilizar como gasto en consecuencia y dándome algunos ejemplos me dice cumpliendo los demás requisitos obviamente la acreditación del gasto digamos no puedo tirar cantidad así sin tener la documentación del gasto deben aceptarse como gasto todos los embolsos incurridos en la adquisición de por ejemplo mascarilla alcohol gel jabón líquido desinfectante medicamentos dispositivos médicos ropa de equipos especiales papel higiénico pañuelos deshichados lesguentes bueno todo lo que está relacionado acá ¿cierto? para desinfectar sanitizar bueno todo lo que hemos ido conociendo digamos pagos de pólizas de seguro ¿ya? habilitaciones para trabajo remoto etcétera digamos esto está de alguna manera relacionado naturalmente con el con el teletrabajo lo que nos ha ocurrido cierto producto esta pandemia y nos sigue ocurriendo ¿ya? etcétera y aquí hay una amplitud por parte de impuestos internos la circular que ya hemos mencionado ¿ya? reajuste y diferencia de cambio no hay pasando a otro tema no hay grandes cambios en esto sigue exactamente lo mismo la pavente de crédito préstamo destinado al giro ya incluso lo originado en la creación de activos inmovilizados y realizables o activos fijos los gastos de organización de impuestos en marchas se siguen amortizando en seis ejercicios comerciales consecutivos ya los gastos de promoción o colocación perdón de arreglos nuevos ya en tres ejercicios comerciales consecutivos los gastos de investigación científica y tecnológica tampoco hay grandes cambios en esta parte en seis ejercicios comerciales ¿ya? los pagos al exterior por concepto regalía el 4% como máximo ya no se aplica ese límite del 4% cuando estamos con no relacionado o en el país del beneficiario el impuesto que se aplica es un 30% o más ¿ya? medioambiental en la ley 20.00210 esto es algo nuevo los gastos de desembolso incurridos con motivo de estas exigencias ¿cierto? medioambientales ¿ya? contenían resoluciones dictadas por la autoridad competente ¿ya? de acuerdo a la legislación vigente sobre el medioambiente tenemos una serie de leyes especiales sobre esta situación van a ser gastos aceptados ¿ya? los desembolsos o descuentos ordenados por entidades fiscalizadoras que efectivamente pague el contribuyente en cumplimiento de una obligación legal de compensar el daño patrimonial a los clientes usarios cuando esa obligación legal no exija aprobar la negligencia del contribuyente aquí están involucrados naturalmente otros otros como se llama servicios dependiendo de donde estamos ¿cierto? que son servicios eléctricos avos potables etcétera que a donde pasan este tipo de situaciones ¿cierto? van a ser gastos como se llama aceptados ¿ya? en la medida que no cumplen con la condición correspondiente ¿ya? aquí hay algo interesante transacción dice también constituyen gastos los desembolsos acordados entre partes no relacionadas que tengan como causa el cumplimiento de una transacción judicial o extrajudicial o el cumplimiento de una cláusula penal ¿ya? en las transacciones en el puesto interno siempre había sido muy reacio aceptar el gasto producto de eso ¿ya? porque las transacciones cuando son extrajudiciales naturalmente son transacciones entre entre las partes digamos no hemos pasado por la justicia ¿ya? pero aquí me dice que se van a aceptar como gasto yo creo que esto va a traer bastante situaciones impuestos internos las voy a intentar regular no me cabe la menor duda ¿ya? por ahí yo creo que están todos los números especiales del artículo 31 ¿ya? lo otro que tenemos que mirar un poquito es básicamente el el incentivo al ahorro ¿cierto? que es una deducción a la renta liquida imponible ¿ya? esto naturalmente es solamente para empresas con ingresos brutos anuales inferiores a 100.000 unidades de fomento ¿ya? esto está regulado básicamente en el artículo 14 letra E de la ley de impuestos a la renta ¿ya? entonces me dicen los contribuyentes sujetos a la disposición de la letra A y D del presente artículo salvo el número 8 del artículo 10 sobre todo transparencia no están en esta parte cuyo promedio anual de ingreso de su giro no exceda de las 100.000 unidades de fomento en los 3 años comerciales anteriores pueden optar por efectuar una deducción de la renta liquida imponible ¿ya? afecta la impuesta primera hasta un monto que orienta al 50% la renta liquida imponible que se mantenga invertida en la empresa entonces no es no es exactamente la renta imponible sobre la cual tengo que pagar impuesto sino que eso es la que se mantenga invertida en la empresa así que ya vamos a ver ese concepto y la referida deducción dice no podrá exceder del equivalente a 5.000 unidades de fomento aquí hubo una ampliación antes eran 4.000 según el valor de esta el último día naturalmente del año o ejercicio comercial correspondiente ¿cierto? para el efecto señalado en esta letra se considera que la renta liquida imponible que se mantiene invertida en la empresa corresponde a la determinada de acuerdo al título segundo de la ley la que hemos visto en función del 29 al 33 descontado los gastos rechazados del inciso segundo del artículo 21 que forman parte de ella y las cantidades retiradas remesadas o distribuidas en el mismo año comercial sea que éstas de angrabarse o no con los impuestos de esta ley los retiros entonces que se efectúan cualquiera cualquiera calificación que tengan esos retiros ya sean afectados o no por el impuesto ¿cierto? también tengo que rebajarlo por eso que es una renta liquida distinta ¿cierto? la que rebajo de la verdadera renta liquida imponible ¿ya? la empresa sujeta a la letrada de este artículo era reajustar dichas cantidades de acuerdo al inciso final del número 1 del artículo 41 o sea la cantidad de que estamos obviamente rebajando ¿cierto? en especial lo que hemos retirado de la empresa como de distribuciones o retiros de renta ¿cierto? que la baja o no ¿cierto? las tengo que deducir en forma actualizada ¿cierto? de acuerdo al tiempo ¿cierto? correspondiente en función de la variación del índice de precio al consumidor ¿bien? se refiere al sistema parcialmente integrado cuando habla de la letra naturalmente ¿ya? porque de la letra D recuerden que no reajustan sus valores ¿ya? para el cálculo del límite de los ingresos brutos que establece este párrafo ¿ya? porque estamos hablando de 100.000 con respecto a los ingresos brutos ¿ya? y los ingresos brutos ¿ya? en definitiva se establecen básicamente en función de las relaciones que yo tengo con otras empresas o contribuyentes entonces no son los ingresos brutos de mi propio ¿cómo se llama? empresa sino que también se incluyen las que corresponden ¿cierto? a otros a otros contribuyentes con los cuales yo estoy relacionado en función por ejemplo del artículo 17 del código tributario ¿ya? de la misma forma señalada la letra D de este artículo ¿ya? y con la empresa cogía la letra D ¿cierto? la regla que tiene para incluir los ingresos que tenemos en participación en otras empresas de acuerdo obviamente a lo que dice esa letra entonces no son los propios ingresos ¿cierto? de mi empresa sino que son con los relacionados ¿ya? y estos contribuyentes deben ejercer esta opción ¿cierto? dentro del plazo para presentar la declaración anual de impuesta a la renta ¿ya? y eso hay que manifestarlo expresamente ¿ya? de la manera en que el servicio de impuesto interno establezca mediante una resolución ¿ya? y la resolución es la 172 de fecha 22 de diciembre del año 20 ¿ya? y eso se refiere al formulario 22 o sea esta decisión de tener o no acceso al incentivo al ahorro y si lo queremos hacer lo tenemos que hacer en este formulario 22 en el recuadro 12 código 1154 para los contribuyentes del 14A que es lo que hemos estado mencionando pero también dejamos el código para los 14D número 3 ¿ya? que es el recuadro 17 del código 1432 para ese tipo de contribuyentes ¿ya? y el plazo es obviamente el plazo para presentar la declaración del año tributario 2021 ¿ya? o sea estamos obligados en el formulario 22 no podemos escaparnos de ese formulario ¿ya? no lo podemos hacer en una situación distinta en otro formulario no y ahí están los códigos cierto que ustedes tienen que utilizar para acogerse o no a este incentivo al ahorro ¿ya? y me dice no podrán invocar en el sentido que establece esta letra las empresas cuyo ingreso es ponente instrumento renta fija y la posición en protección en cualquier título de derechos sociales cuota de fondos de inversión cuándo mutuo acciones contrato de asesoración o cuenta en participación excedan del 20% el total ingreso bruto del ejercicio determinado según lo señalado obviamente en el en el inciso 4 ¿ya? con respecto a las 100.000 unidades de fomento ¿ya? que es otra limitante con respecto a instrumentos que básicamente no son del giro o actividad del contribuyente y lo último creo que vamos a hablar es el pago voluntario del impuesto de primera categoría esto está regulado en el artículo 14 letra número 6 de la ley de impuestos a la renta y es interesante mirar la posición del servicio de impuestos internos que está relacionado con la circular 73 del 22 de diciembre y el oficio 531 del 22 de febrero de este año que es importante tener en cuenta la circular es muy similar al oficio el oficio lo encontré un poquito más ¿cómo se llama? estructurado o sea tiene una reacción bien interesante que es importante ¿ya? entonces un punto importante con respecto al pago voluntario es que esto está relacionado básicamente con los impuestos finales ¿ya? entonces por eso que impuesto interno allí me dice mire conforme al nuevo texto legal y las instrucciones impartidas por este servicio a través de la circular 73 del año 2020 esta opción solo podrá realizarse cuando señaladas cantidades son percibidas por propietarios graduados con los impuestos finales ¿ya? es decir la empresa no podrá ejercer esta opción cuando los retiros remesas de distribuciones sean percibidos por empresas contribuyentes de impuestos de primera categoría ¿ya? entonces solamente el impuesto voluntario está en relación a los retiros ¿cierto? remesas de distribuciones de propietarios de impuestos finales eso significa impuesto global complementario o impuesto adicional ¿ya? aquí hay una restricción con respecto a lo que teníamos hasta el año 19 comercial ¿ya? y aquí se agrega mire la exigencia que el crédito anticipado se ha otorgado a los repartos de utilidad que necesitan a propietarios con 30 impuestos finales tiene como propósito que este crédito por el impuesto de primera categoría sea utilizado en el mismo ejercicio de su asignación sin que sea posible su acumulación en el registro SAC como ocurría con un propietario contribuyente en la letra A o número 3 de la letra D del artículo 14 ¿ya? miren que importante esto digamos ¿ya? o sea en el mismo ejercicio sin que sea posible su acumulación en el registro SAC ¿ya? ¿qué pasa si no lo asigno en el mismo ejercicio? no obstante lo anterior me dice atendido el propósito y se ha señalado precedentemente este crédito también puede ser asignado a los repartos de utilidades que beneficien indirectamente a los construyentes de los impuestos finales y que participan en empresas indirectamente a través de una o varias empresas intermedias o sea aquí puede haber una cascada de empresas pero esa utilidad tiene necesariamente que llegar al impuesto final en el mismo ejercicio eso es más complicado ¿cierto? en función de la administración ¿ya? yo voy a tener que decir mire esto es un pago voluntario así que usted lo tiene que entregar ¿cierto? para que llegue exactamente al final sin embargo dice como estos créditos deben ser utilizados inmediatamente las mismas empresas intermedias deberán asignarlos en el mismo ejercicio a su prospectario de los impuestos finales mediante el reparto de utilidades es lo que le estaba indicando ¿ya? si esta asignación no ocurre el crédito anticipado deberá ser reclasificado en el registro SAG sujeto a la naturaleza del régimen de la empresa que pagó el impuesto primera categoría anticipado es decir será ¿cierto? una restitución si la empresa fuente empieza de la letra del artículo 14 o sin restitución si la empresa fuente está sujeta al régimen del número 3 de la letra del artículo 14 y así mismo sujeto al régimen de la empresa que lo recibe ¿ya? así que aquí hay una una reclasificación obviamente del crédito que tenemos que tener presente y tener en cuenta ¿ya? en función de lo que está diciendo esta situación miren la última parte que está entre paréntesis se dice así por ejemplo tendrán la obligación de restitución aquí yo recibí una empresa de la letra del artículo 14 como reparto desde otra empresa o sea podría venir de una D3 pero ¿cierto? en la restitución necesariamente ya va a tomar la característica de sin restitución ¿ya? bien eso es lo último que estábamos señalando que teníamos presente para esta presentación espero les haya servido lo que hemos estado intentando ¿cierto? manifestar ¿cierto? www.ccs.cl muchas gracias Mario bueno estás mutiado Mario ahí sí ahí sí muchas gracias don Adolfo una excelente exposición ha sido un repaso perfecto de todas las modificaciones de la ley de la renta que afectan a la determinación de la renta legal y imponible ustedes saben perfectamente de que a partir del resultado del balance se tienen que realizar una serie de ajustes que son los elementos y componentes que modifican este resultado de balance para llegar a una base imponible tributaria eso es lo que se busca y desde luego ahí hay muchos cambios que analizar y contemplar en base a esto en base a la ley en base a las instrucciones en base a la a las a los oficios del servicio de impuestos internos así que pasamos a las consultas ¿no es cierto? hay algunos chat hay muy poco chat contestamos casi todos Mario y casi todos se contestaron si se respondieron casi todos me gustaría simplemente conversar respecto de algunos las indemnizaciones voluntarias si constituyen gasto para la empresa bueno don Adolfo puso muy claramente ahí que si es un gasto ahora los pagos voluntarios ya no requieren el concepto de universalidad ni uniformidad por tanto el empleador en este caso al pagar una a un al realizar un pago voluntario a algún trabajador o un grupo de trabajadores no se requiere que a todos ahora tengan que pagarle igual o bajo algún criterio de uniformidad consecuencia lo único que tiene que ocurrir es incluir la base imponible de de su de su cálculo del impuesto único de segunda categoría y en el evento de que sean indemnizaciones por año de servicio obviamente entra la regla artículo 17 número 13 que eventualmente podrían quedar libre del pago del impuesto de segunda categoría que otra consulta importante hay respecto de la depreciación acelerada bueno la depreciación acelerada es un es una norma que establece el número 5 del artículo 31 donde la ley sobre impuesto a la renta en ese caso cualquier persona que cumpla que adquiera estos bienes y pueda acogerse a la norma de depreciación acelerada como también la depreciación instantánea no olvide que ese beneficio está vigente y es importante pero si si una persona trae de años atrás está aplicando la depreciación normal y ahora quiere acogerse al régimen de depreciación acelerada lo puede hacer en la medida que cumpla con los requisitos que establece la ley esto es que sean adquiridos nuevos o internados y que los bienes estos bienes tengan una vida útil no inferior a tres años así que eso lo puede hacer no sé si quieren agregar otra cosa hay que acordarse que afecta el registro de DAN también que es importante no olvide el registro de DAN que de repente está muy silenciado pero hay que considerarlo una depreciación acelerada activa el DAN y activa los impuestos diferidos ¿cierto? efectivamente todo ese mundo es tan entretenido el mundo entretenido el mundo contable y tributario ahí conversa el impuesto diferido conversa ahí con el mundo financiero y el mundo tributario Mario Mario Hernán yo siempre he pensado que tenemos que hacer un taller y a lo mejor este año podría ser interesante hacerlo ver cuáles son aquellas situaciones más representativas de los principios contables y FRS ¿cierto? y los efectos que tienen ¿cierto? desde el punto de vista tributario digamos ¿ya? yo creo que podría ser un buen taller digamos muy interesante así es hay mucha cosa que ver ahí pero Mario enfatizar también que el terreno también no no se puede llevar a gasto porque de repente no se puede confundir eso es súper importante acordarse que el terreno se queda ahí y permanece ahí el terreno no se depresa efectivamente por eso de ese punto de vista es un error que uno ve a veces en función de los valores de la adquisición de una propiedad ¿ya? y que depresan absolutamente el total del valor de la adquisición y no se dan cuenta que obviamente está el terreno digamos ¿ya? y la gran dificultad que uno encuentra ahí es que obviamente en el precio no está desglosado cuál es el valor del terreno en muchos casos digamos ¿ya? y uno se da cuenta después que han pasado hartos años pues entonces prácticamente depresa gran parte del terreno indirectamente no debiendo al hecho exactamente en los últimos años sí que el valor del terreno está digamos porque porque el producto en especial digamos cuando está afectado por IVA ¿cómo se llama? el bien correspondiente el terreno no está afectado por IVA entonces ahí sí que está señalado cuál es el valor del terreno cuando no se tienen esos antecedentes yo les recomiendo que vayan a la página de impuestos internos en la sección de evaluaciones ¿cierto? y ahí van a encontrar cuál es el valor que tiene el terreno y por personalidad pueden ver qué es lo que tienen que asignar digamos claro efectivamente y el otro el otro punto que yo encontré que hay que enfatizar también el tema de las boletas de honorario del socio porque de repente uno siempre está acostumbrado a la remuneración y yo creo que ese cambio en las circulares también es bastante muy interesante muy importante fue la circular 53 exactamente está en las circulares o en el oficio claro efectivamente muy bien antes que nuestros participantes ya se están despidiendo algunos de ellos quiero dejarles invitados para el día jueves 15 jueves 15 de abril ¿no es cierto? ahí tenemos nuestro próximo webinar vamos a analizar el complemento tributario de las pymes ahí está el régimen general pro pyme y también vamos a conversar y revisar repasar algunos casos relacionados con el régimen de tributarios tributación transparente ¿no? sí así es que nos vemos el próximo 15 de abril perfecto y cuídense lo más importante así es muchas gracias muy bien